¿Qué es el VIH y embarazo? Vamos a hablar de VIH y embarazo, un tema de verdad de vital importancia y que me gustaría motivarlos a todas aquellas personas que ven embarazadas que tomen este tema en primer lugar y lo pongan en la agenda. Con respecto a eso, vemos que el incremento de casos en mujeres es cada vez mayor, más o menos de 33 millones de personas infectadas con VIH a nivel mundial, esto es para el año 2012, un 50% son mujeres. Las mujeres son más vulnerables por diferentes causas que nos vamos a mencionar acá. El VIH es causa líder de muerte en mujeres de 15 a 45 años en países de recursos limitados y por otra parte, las embarazadas, que es el tema que nos toca, transmiten la enfermedad de sus hijos, especialmente si ya no reciben un tratamiento antirretrovirante. Fíjense acá, traje solamente la prevalencia de VIH entre mujeres jóvenes de América Latina, que es más o menos la de embarazadas. En general, en América Latina, la prevalencia de VIH en la población es menor de 1% y estamos hablando de una epidemia concentrada. Aquí hay algunos países, como ustedes ven acá, Bélice, Guatemala, Guyana y Suriná, donde esa cifra ya es casi un 2%. En Venezuela, estos son los datos del Programa Nacional de Sida hasta el año 2011, donde el número de embarazadas atendidas, muy bien lo dice allí, están más o menos en 200 y pico y 374 que fue el 2007 y de allí aparentemente ha disminuido un poco. Sin embargo, ese es un subregistro muy importante porque hay muchísimas mujeres embarazadas, como dijo el doctor Castro, que no se controla en el embarazo, solamente un 42% de las embarazadas en Venezuela acuden a su control prenatal, de modo que hay un gran porcentaje de mujeres que no se les hace el diagnóstico de VIH porque simplemente no se les hace la prueba. En nuestro hospital, en el Hospital Universitario de Caracas, donde yo trabajo, bueno, desde el año 2001 en adelante hemos visto una curva ascendente, no tengo estilos datos posteriores, pero estamos viendo aproximadamente 2009 en adelante casi 60 embarazadas anuales. Este número bajado, el año 2012 y 2013, más o menos tenemos 46, 48 embarazadas en ese año. ¿Por qué es importante el control prenatal? Porque permite asesorar a las embarazadas sobre riesgos de diferentes enfermedades, incluyendo el VIH. Permite además ofrecer la prueba de VIH y eso hay que hacerlo con toda embarazada. Toda embarazada que acuda a una consulta de control prenatal, independientemente en la semana en que ella acuda, tiene que el médico solicitar una prueba de embarazo. Y la sugerencia es en el primer trimestre y si esta está negativa, repetirla en el tercero, como vamos a ver más adelante. Bueno, otro consejo, como dice allí, detectar patologías médicas del embarazo, como diabetes estacional, como preeclampsia y enfermedades infecciosas que son prevenibles en el niño si hacemos la pesquisa y tratamos a la madre. El diagnóstico, como se estaba mencionando, la mayoría, bueno, ellas se encuentran asintomáticas, por eso muchas veces ni siquiera le piden el examen o no entiende la importancia de eso. Y también es importante ver que más del 60% del diagnóstico del VIH se realiza durante el embarazo. De allí entonces la importancia de solicitar la prueba. Esto, la mayoría son jóvenes, más del 50% en este estudio que realizamos nosotros, ya del año 99 a 2004, más o menos 50% de esas embarazadas tenían menos de 24 años. Es decir, son mujeres jóvenes, estamos viendo adolescentes. Aquí la tasa de embarazo adolescente es más o menos un 30% de todos los embarazos, según las informaciones. Y estamos viendo embarazadas de 14 años, 12 años, infectadas con VIH. Esto también es un trabajo que hicimos en encuesta a nivel nacional en diferentes regiones del país por el grupo de trabajo de SIDA. Y de esas 300 mujeres, fíjense que 52 estaban embarazadas y 248 no embarazadas. Ellas, las embarazadas, tenían menos edad, por supuesto, menos tiempo viviendo con VIH, diagnósticos recientes y usaban menos preservativos. De hecho, en ese estudio, solamente 27% de las mujeres infectadas con VIH estaban usando el preservativo en el 100% de sus relaciones sexuales. Y este, para que vean también ese mismo trabajo, que el 64% de los diagnósticos en este grupo fue realizado durante el embarazo. De modo que, si no solicitamos, entonces no hacemos diagnóstico. Estas son las diferentes pruebas diagnósticas que se utilizan para el diagnóstico de VIH en embarazadas. La OPS y la OMS ya tienen disponibles pruebas rápidas, que es lo que se está utilizando en muchos países, recursos limitados. De modo que cuando venga la paciente, se le hace la prueba en el mismo momento y la paciente no tenga que venir nuevamente a una consulta que muchas veces no viene o se le pierde el examen, o no se revisa bien, o hay huelga, etcétera, y se pierde entonces ese tiempo precioso. Este es un algoritmo más o menos para ver la elaboración propia. Fíjense que le podemos hacer el VIH en el primer trimestre del embarazo. Si está negativa, se lo podemos repetir en el tercero. Y se va a una consulta regular. Si está positivo, bueno, hay que hacer un examen confirmatorio. Y con esto tenemos un problema. Ahorita, en la mayoría de los sitios no se está haciendo examen confirmatorio. Podemos hacer una segunda prueba, pero recordemos que el ELISA tiene más del 99% de sensibilidad y de especificidad. Es decir, es un examen muy bueno para hacer un diagnóstico. Y podemos hacer inclusive, cuando la paciente viene en trabajo de parto, hacer una prueba rápida y ofrecerle también una solución terapéutica en ese momento. ¿En qué momento se infecta? Bueno, puede venir ya con infección. Hablamos de infección crónica. Generalmente no tiene la transmisión al feto. Es menor, excepto que esté en etapa de SIDA. Y el mayor riesgo se produce cuando la embarazada se infecta en el embarazo o en el postparto, porque en ese momento sabemos que puede cruzar con unas cargas virales de VIH hasta de un millón de copias. ¿En qué momento ocurre la transmisión del bebé? Durante el embarazo se entra útero más o menos un 20 a 30 por ciento. En el trabajo de parto, que es donde la mayoría de los bebés se infectan, especialmente cuando la madre no recibe ningún tratamiento, un 60 a 70 por ciento. Y lactancia, 12 a 15 por ciento. Y esto es en madres que amamantan y que no reciben tratamiento. Si utilizamos una terapia óptima con todas las estrategias que la vamos a ver más adelante, el riesgo de transmisión disminuye, fíjense acá, de un 40 por ciento, un 45, un 12 a 45, eso varía dependiendo de diferentes factores, a menos de 2 por ciento, inclusive a 1 y hasta 0. O sea que el tratamiento es efectivo, es bueno. Los factores que influyen en la transmisión, principalmente una carga viral elevada, un CD4 también bajo, hay otras infecciones como ITS, hepatitis B, tuberculosis, etc. Y lo más importante, falta de tratamiento en esas pacientes. Factores obstétricos también están mencionados como dice acá, inclusive todos estos factores obstétricos. Hay trabajos bastante recientes que no los trajen por motivo de tiempo. Ya en mujeres que están indetectables, estos no tienen como mucha importancia. Ya se sabe que se puede hacer una inocentesis en una embarazada que está indetectable. Y el riesgo de transmisión vertical es muy bajo o casi nulo. Y exactamente, parto vaginal, se sabe también que si viene una embarazada con una carga viral menos de mil copias, esa embarazada puede ir a un parto vaginal siempre que no sea primigesta. Este trabajo se hizo también en el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario, donde ellos estudiaron los factores protectores de la transmisión vertical. Y los factores protectores que ellos encontraron fueron los que están acá, con una P significativa, no la pulsativa. Fíjense que ellos, los factores que encontraron fueron tratamiento en la embarazada, sidobudina periparto, cesárea lectiva, sidobudina neonatal y omisión de leche materna. Realmente esos son los cinco parámetros que engloban la estrategia de la transmisión, de la prevención de la transmisión vertical del VIH. Cuando falla alguno de ellos, ya esa transmisión de menos de 1% ya no es así, sino que puede aumentar. Ellos correlacionaron la presencia de más de uno de esos factores y encontraron que cuando era cero, la transmisión por supuesto era mayor o cuando era uno. Y cuando tenía más de dos o tres factores protectores, la transmisión vertical prácticamente era cero. En cuanto a la leche materna, también ha habido unos cambios, la OPS y la OMS. Ellos recomiendan en países de recursos limitados leche materna, porque según los estudios que se han realizado también, primero la leche tiene algunos efectos protectores en el VIH, y segundo que se han encontrado, que aquellas mujeres que reciben tratamiento durante la lactancia y son alimentados los bebés exclusivamente con leche materna por seis meses solamente, el riesgo de transmisión como vemos acá puede ser hasta de 4% si es seis meses y más de seis meses puede ser hasta de 8.7%. Lógicamente no es menos de 2% como es con omisión de leche materna, pero no es un 15, un 16 cuando no recibe por ejemplo tratamiento a la embarazada. De modo que esta es una estrategia que puede ser utilizada perfectamente en países de recursos limitados. En nuestro país, como dice aquí abajo, las pautas venezolanas, la recomendación es leche de fórmula con tanto petróleo que tenemos acá, no es justo que nuestras embarazadas reciban leche materna. El abordaje debe ser consejería, explicar beneficios del tratamiento, evaluar el estado de salud, si está sintomática, si tiene sida, parámetros de laboratorio que lo vamos a ver más adelante, vamos a escoger los medicamentos junto con la paciente, vamos a estar muy pendientes de esos efectos adversos y es también propicia la ocasión para hablar sobre el modo de nacimiento del bebé. Estos son los exámenes, no puse allí las hematologías, químicas que también están incluidos, pero la paciente debería tener serología parasítoma a los virus, hepatitis B, hepatitis C y debería también tener serología para toxoplasma, lo que se le hace a todas las embarazadas, con rumiolas, chagas en áreas endémicas y caracas en una zona endémica. VDRL por supuesto y contagio de linfocitos CD4 y carga viral por lo menos dos al año, cosa que tampoco se puede hacer con regularidad en nuestro país por todos los problemas que tenemos en este momento. Test de resistencia, en la última revisión que hicimos de las patas que salieron publicadas y aquí está el enlace que ustedes pueden revisar, se incluyó el test de resistencia para todas las embarazadas que acudan a nuestra consulta en el primer trimestre o las que vienen en tratamiento que tengan una carga viral por encima de mil copias. Esa es una de las recomendaciones nuevas. Rápidamente, de tratamiento siempre es importante recordar el trabajo de Conor y colaboradores donde se utilizó por primera vez hidogudina. Primero había como mucho temor de utilizar los medicamentos a la embarazada, pero aquí se utilizó en dos grupos, un grupo placebo y un grupo, el grupo de sidobudine, más o menos 200 en cada abrazo y se observó que había una reducción de un 66% en el grupo que recibió solamente sidobudine. Este estudio fue suspendido antes de tiempo, dada la eficacia de esa aproximación. Hoy en día ya sabemos que la embarazada debe ser tratada exactamente igual que una no embarazada con algunas excepciones. O sea, el medicamento tiene que ser más o menos igual. Fíjense que la OPS y la OMS se han... Hoy tratan medio... Se ha planteado que la... Que debe ser eliminada en vista de que tenemos un tratamiento efectivo y muchísimas estrategias para eliminar la transmisión vertical del VIH. Se ha planteado eliminar el VIH para el año 2015 y ellos están hablando cuando se obtienen 40.000 casos a nivel mundial o menos. Probablemente esa meta va a ser alcanzada en muchos países, pero probablemente en otros no. En nuestro país no sabemos. No, no digo nada. Este, ¿qué es lo que se está sugiriendo? Se está recomendando que exista una cascada de programa de prevención integrada perinatal con los programas de VIH. Es decir, que si va a una embarazada a un centro de salud, ella sea atendida por el hospital, pero que si está positiva, tenga en sitios cercanos, en el mismo hospital, para darle su tratamiento antiretroviral, para seguimiento, para cesarelectiva y también para atención del niño. Y eso es así para mejor... para optimizar la atención y para evitar, ¿verdad?, de que la paciente se pierda cuando la refieres a otro sitio, que no va, etcétera, etcétera. Y este estudio que se hizo, este es un estudio de recursos limitados, en países de recursos limitados, vemos cómo de casi 100% de mujeres que van en una consulta prenatal, las que aceptan el VIH son más o menos un poco 70%. Con respecto a esto, el VIH, la prueba, debe ser algo de rutina, igualito como pedimos en MDRL. Y fíjense cómo va eso bajando, de manera que se pierden muchas oportunidades en ofrecer un tratamiento a ese embarazado. Cuando es a nivel ya de sala de parto, parece que la cosa mejora un poquito, como lo vemos allí. Y cuando utilizamos las drogas, tenemos que tener en cuenta muchísimos factores que ya se han mencionado acá. Muy importante la farmacocinética, porque se han hecho muchos estudios en farmacocinética con diferentes antirretrovirales, y se ha observado que uno de los antirretrovirales donde hay que hacer modificaciones de la dosis en el último trimestre es Lopinavir-Ritonavir, que de paso es la primera elección en nuestras pacientes. Entonces, algunas veces ese detalle se olvida un poco. Y esto hay que hacerlo porque en el último trimestre disminuyen los niveles séricos del antirretroviral y entonces la eficacia se puede ver disminuida. Bueno, esas son la mayoría de las drogas que utilizamos con mayor frecuencia. No son todas, hay otras que se utilizan embarazadas en situaciones especiales. Fíjense que casi todas tienen categoría B y C, como ya se mencionó. Y rápidamente les quería mostrar, nosotros en esas pautas nacionales, bueno, coordiné la parte de embarazadas, ahí está el equipo de trabajo que estuvieron con nosotros. También estuvo alguien de obstetricia. Los esquemas de primera línea, ¿cuáles son? Basados en el dolor de proteasas, Lopinavir-Ritonavir, que es la medicación donde se tiene bastante experiencia a nivel mundial y combinado con dos análogos de nucleose, que es algo un poquito más desperto. Bueno, aquí está la combinación de sidobudina con la migudina, que es combinación, viene ya combinado, una sola tableta. También se puede combinar con abacavir y la migudina o con trubada, que es la de abajo, o sea, tenofovir con entricitabina una vez al día. Ese es el esquema preferente. Algo que también cambiamos nosotros y que es nuevo en estas pautas de este año es la inclusión de Atazanavir como alternativa en los esquemas de primera línea. O sea, si por diferentes razones no le podemos indicar Lopinavir-Ritonavir, le indicamos entonces Atazanavir. Y hay que tener cuidado con este medicamento porque sabemos que puede provocar hiptericia al final del embarazo, tanto en la madre como en el recién nacido. De todas maneras, todavía no hay ningún estudio donde se haya asociado pernictores con esta aproximación. Aquí tenemos los esquemas, digamos, de segunda línea, preferente en Evirapida. Tener presente que no se puede indicar en mujeres que tienen más embarazadas, que tienen más de 250 CD4, por el que tienen más riesgo de toxicidad hepática y de RAS. Y también está incluido nuevo el efavirés después del primer trimestre, que antes no estaba considerado. Entonces lo consideramos ya después del primer trimestre, porque los estudios han demostrado que las malformaciones congénitas se observan especialmente cuando se utiliza en el primer trimestre del embarazo. Importante este acercamiento del contexto del tratamiento. Por ejemplo, podemos tener una embarazada que viene en tratamiento antiretroviral. ¿Qué debemos hacer? Anteriormente se suspendía en los tres primeros meses, pero se sabe que si se suspende puede haber un rebote de la carga viral y aumentar el riesgo de transmisión. Lo que se hace ahorita es se mantiene ese tratamiento y se ve si no tiene algún esquema no permitido. Si ella viene sin tratamiento previo, pero tiene criterios de inicio porque está en etapa de SIDA, porque tiene menos de 200 CD4, porque tiene menos de 350, nosotros podemos iniciar el tratamiento inmediatamente, tan pronto como sea posible. Y si no tiene criterios, podemos esperar 14 a 6 semanas. Y esto de abajo lo incluí yo, realmente es una recomendación que estamos haciendo nosotros en el hospital porque estamos viendo que muchas embarazadas que vienen en el tercer trimestre iniciándolo o un poquito más allá, se le pide una prueba de lice y después se le pide un confirmatorio, entonces ella se pierde un mes, mes y medio, dos y medio, y cuando viene ya casi está apareciendo la mujer y no podemos entonces utilizar esa alternativa tan importante en el tratamiento. Por eso es que estamos iniciando el tratamiento si ella viene en el tercer trimestre de una vez y después hacemos todo lo que hay que hacer. En cuanto a SIDA, en la combinación del embarazo también hay algunos cambios, no se recomienda ahorita en embarazadas que tienen carga viral menos de mil copias, que anteriormente se incluía en todas las embarazadas independiente o no de la carga viral. Esta es la dosis de carga que recomendamos, después la dosis de mantenimiento. En este momento nos pasará una comunicación donde no hay sidobudina endovenosa en el país y se está recomendando vía oral. Vía oral, dosis de carga 600 miligramos y después las tres horas una segunda dosis en cesárea o en, digamos, trabajos de par. Con la salvedad que tampoco hay sidobudina ahorita, entonces no sabemos qué hacer. Esta es la dosis que también salió ahorita en las pautas que ustedes las pueden revisar. Esta es todo lo que significa la recomendación de acuerdo al peso y de acuerdo a la dosis. El modo de parto, anteriormente toda embarazada se le hacía una cesárea delictiva, eso ha cambiado. Ahorita la recomendación es, según los estudios, carga viral de VIH cuando es mayor de mil copias, en primigencia por un parto prolongado o cuando desconocemos la carga viral al final del embarazo, que son un grupo importante en nuestras pacientes. Mi parto vaginal, yo lo mencioné, es multíparas que tienen una carga viral indetectable. Debo suspender el tratamiento que también había dudas o que, por ejemplo, antes decía, bueno, cómprase un mes, dos meses, etc. En este momento, la recomendación de la AMS, que es la B+, recomienda continuar ese tratamiento. ¿Cuáles son los beneficios de continuar el tratamiento? Permite proteger a la pareja, se lo tiene, evita la transmisión vertical del VIH en embarazos posteriores y permite, por supuesto, un mejor control de su enfermedad. Estos son un poco para ilustrar los efectos adversos de los medicamentos. Vamos a ver más adelante. Este es un esquemita donde se observan los efectos adversos asociados a los diferentes medicamentos. Por ejemplo, sidobudina. Tenemos que estar muy pendientes de la hemoglobina porque es uno de los efectos que más produce. Es anemia. También efectos gastrointestinales. En la vaca vir, puede provocar ras, teronfovir, alteraciones renales. Y así vamos viendo. Los humedores de proteasa, sin duda, ya se han asociado con prematuridad, tanto en estudios colaborativos europeos como en estudios de interagencia de mujeres en Estados Unidos. Y ya lo que mencioné ya de atazanavir, lopinavir, principalmente gastrointestinal, diarrea y nevirapina, el ras. Efavirés, algunos estudios, malformaciones congénitas, eso es en el feto. Y sabemos, bueno, que si lo iniciamos de primera vez, puede ocasionar alteraciones en el sueño, pesadillas, ras, etc. Todos los análogos de nucleosio pueden provocar toxicidad mitocondrial, que es un efecto severo y serio en la embarazada, pero que es muy raro y poco frecuente. Inclusive, puede presentarse en los niños y se puede presentar también en niños expuestos que no son VIH positivos, o sea, expuestos a las drogas durante el embarazo. Este es un estudio que se hizo en el servicio donde casi todas las embarazadas no tuvieron ningún efecto y que lo más frecuente fue anemia y también cefalea. Las recomendaciones, y ya voy bien con el tiempo, es, primero, que la transmisión vertical del VIH puede ser eliminada. Segundo, las mujeres deben tener acceso a los servicios de salud reproductiva. Todas las embarazadas deben realizarse la prueba de VIH y todas las embarazadas positivas al VIH deben recibir tratamiento. Si ya viene en tratamiento, como ya lo mencioné, y usted debe continuarse. Importante vigilar esos efectos adversos. Y una vez finalizado el embarazo, el tratamiento antirretrovirán debe ser continuado, que es la opción B de la B+, de la OMS. Y los servicios de salud reproductiva, en lo posible, deberían estar integrados con los programas de VIH. En nuestro país, la eliminación del VIH por transmisión vertical es una tarea pendiente realmente. De manera que los invito a trabajar en este punto. Las madres y los niños se lo agradecerán. Y es una tarea impostergable de las autoridades de salud venezolanas optimizar la atención de las embarazadas y ofrecer a todas las mujeres en nuestro país cuidados óptimos en salud reproductiva, que realmente es algo donde estamos fallando. Mi eslogan, mujer, acude al control prenatal para que tengas un embarazo saludable y un bebé sano. Usted es como una cuña de raga. Bueno, gracias. 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 Gracias.